Estados Unidos Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tuvo otro encuentro desafortunado con los medios, ya que en la conferencia de prensa por motivo del TICAN, humilló a la reportera Cecilia Vega, que representa la cadena ABC. Asked about the Kavanaugh FBI investigation by arroba Cecilia Vega, President Donald Trump says, let's do that later. What does that have to do with trade? He don't mind answering the question, but you know, he liked to do the trade questions. The ads htps2.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com. October 1, 2018 Un momento de tensión El mandatario le pidió a la periodista que le preguntara sobre el convenio. Sin embargo, Vega se tomó unos segundos para decidir el cuestionamiento. Al ver la demora, Trump se precipitó. Está sorprendida de que la haya elegido. «Está como en estado de shock», dijo ante la mirada de los asistentes. Al escuchar esto, Vega negó el comentario del mandatario, pero el presidente estadounidense prosiguió, «Está bien, sé que no estás pensando, nunca lo haces». La reportera sorprendida respondió, «Disculpa», y realizó la pregunta. Para sorpresa de Trump la pregunta era sobre Brett Kavanaugh, nominado a la Corte Suprema y acusado de abuso sexual. Esto no le hizo gracia al mandatario, por lo que la conversación se tornó agresiva. «No entiendes lo que te digo, entiendes que no lo reportarás de esa manera», le insistió a la reportera. Para finalizar, el presidente habló sobre dichas acusaciones ante la presión de los medios de comunicación. A news conference may as you get to ask whatever question you want to ask. Almohadilla First Amendment. Cecilia Vega, arroba Cecilia Vega, Octobuver 1, 2018. Vega compartió su opinión sobre el incidente en su cuenta de Twitter, señalando que en una conferencia de prensa, se puede hacer cualquier pregunta, no solo los que quiera responder el presidente. Guión Redacción Electrónica. 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 Guión Redacción Electrónica.